Convocación de servicio se trabaja desde la parroquia San Juan Bautista. Muchas, pero muchas acciones solidarias. Esta es una de ellas. Bueno, fue una experiencia linda la que vivimos ayer, ¿no es cierto?, con los abuelitos, con el equipo que organizó todo esto. La respuesta inmediata de agradecimiento de los abuelitos ayer fue algo maravilloso que quedó en el corazón de los que organizaron, ¿no? Una experiencia muy positiva, muy linda. Presentemos a los invitados de esta nota. Bueno, están acá el equipo organizador de los adultos y el grupo de jóvenes universitarios que colaboraron con este trabajo maravilloso. Y los que van a hablar hoy son don Valerio y Martín. Señor Valerio, me gustaría que le cuente a la teleaudiencia del programa en qué ha consistido lo que ocurrió ayer. Bueno, el tema surgió porque este año estamos festejando, recordando en toda la República el tema de la vida. Y una cosa que veníamos comentando hace dos años y algo, con dos o tres personas más, es de que empiezan a reducirse la gente que venga a la misa, la gente mayor. Y entonces, ¿a qué se debe? Más o menos teníamos idea alguna y dijimos, bueno, ahora con motivo de la fiesta de San Juan, van a salir a recorrer por el barrio. La gente, para invitar a que a los familiares mayores o impedidos o enfermos, cuando pasa la recesión, se lo hiciese estar presente para que puedan recibir también la bendición. Y de ahí surgió 80, 70 y pico, 80 llegamos con otros enfermos a determinar que en el recorrido de 11 cuadras de la procesión, habían 80 enfermos, 80 personas que no podían venir. Hay sanos, pero de 90 y pico de años, ¿no es cierto? Y entonces, ahí dijimos, vamos a aplicar lo que hace dos años y pico queríamos. Como gente del interior del campo, de empedrado, sabemos lo que es la fiesta, se hace la gran fiesta y no vino la tía Tota, ¿qué pasó? Y está en Yesada, y no vino José y está... Y entonces, hay que mandarle el porte, de ahí salió el tema, hay que mandarle, decirle, estamos presentes. Y dijeron manos a la obra, ¿qué cocinaron? Hicimos, se organizó el pollo, consistía en una mitad de un pollo con ensalada rusa, que tenía ensalada de papa y que no llevaba mayonesa por el hecho de que se lo entraba a personas mayores. Y también llevaba, se lo adornaba con lechuga. Esto iba todo dentro de unas bandejitas, luego se lo ponía una crucecita para que el pollo no se aplaste. Y también llevaba una carta donde se le daba todo el comentario que don Valerio recién dijo, como invitación y haciendo presente que al no poder estar ellos físicamente, de alguna manera puedan estar espiritualmente y puedan en ese momento compartir el almuerzo este que es tan importante, haciéndoles partícipe también de lo que fue la fiesta de San Juan. Me imagino la cara de sorpresa de muchos. Exactamente. Por ahí, de todos modos, nosotros tuvimos la parte mayor parte de organización, pero detrás de mí hay como 20, 25 jóvenes que fueron los que prácticamente estuvieron recorriendo todas las calles. Y es algo maravilloso que con la alegría que venían ellos y me decían que encontraban a personas que lo recibían y que se la haraban a llorar. Algunas personas no querían ofrecer dinero, pero fue algo maravilloso y eso está relevado en toda la cara de todos los chicos que venían y los que estaban repartiendo. Felicitaciones y que se repita. Exactamente. Felicitaciones y que se repita.